No ha estado roto en línea de referencia. Entonces estaban muy enfadados el otro día. Estaban enfadados porque han hecho un partido mal igual que ellos. Ellos son los primeros que se dan cuenta que han hecho un partido mal. Si estás enfadado por eso es porque no has hecho nada bien, ni ataque, ni defensa, ni nada. Y creo que no es, ni fue de falta de actitud, creo que no. Creo que fue el partido mal que nos salió y punto. Y en ese momento están todos, estamos todos enfadados, pero nada más.